25 de noviembre de 2013, nos encontramos en las instalaciones del centro ocupacional de Colmenarejo, en la planta de compostaje Atalaya, ahí están los compañeros triturando, no dan abasto, y aquí tenemos un pequeño garden, donde hacemos venta de arbusto o de flor de temporada. Hemos estado cultivando unas coles ornamentales, tanto para la jardinería pública, y aquí tenemos unas cuantas, y estamos observando que frío, a fecha 25 de noviembre, hoy ha hecho temperatura mínima un grado bajo cero, y no controla todavía la situación de las orugas. Y aquí tenemos una comedora de hoja, a ver si lo vemos bien, ahí está arrugadita, que nos está comiendo todo el sistema foliar de las coles. Hemos dado aviso a los compañeros, y en efecto, tenemos esta plaga de oruga, instalada en todos los parterres que hemos hecho con esta flor de temporada. Y dimos ya órdenes viernes de hacer tratamientos para controlar esta oruga. Aquí tenemos uno, un ejemplar, amarillo verdoso, con pelo, y aquí vemos un poquito, haremos un zoom, o una foto para que se vea claramente. Nos tiene la hoja, fastidiada. Teníamos también otra, vamos a ver si vemos otro ejemplar, que era un poquito más negrita, la oruga, gusano gris, podría ser. Y aquí tenemos algún ejemplar, fijaros aquí, en este caso es otra larvita, y ahí están como muy paradas, como que son mudas. Vamos a ver si vemos alguno por aquí, comiendo. Aquí se ven, no sabemos si es que ya han sufrido el frío, y se han quedado ahí paradas. Ahí tenemos, son de 3 o 4 milímetros de longitud, por uno máximo de ancho, y la impresión que da es que no se mueven. Ya hoy, que ha hecho un grado bajo cero, aquí vemos todas las excreciones, y tiene pinta de que no se mueven. No se mueven, por lo tanto, el frío ya las ha pasado cuenta. Pero mirad la otra especie, todavía sigue, sigue funcionando, sigue vegetando. Vamos a ver este otro ejemplar, fijaros como no lo ha dejado. En efecto, las pequeñitas, o son mudas, o han sufrido ya el azote del tiempo. Y aquí vemos 3 ejemplares ya más adultitos, pueden ser mudas, de cuando eran las larvas pequeñas. Y aquí se ven, aquí hay 2 ejemplares juntos, y aquí hay uno ahí en la telaraña, otro ahí grandecito. Y no vemos más, pero son de la misma especie, por lo tanto, tiene pinta de que, mira, ahí tenemos otra más pequeñita, de que estos son mudas. Por lo tanto, la plaga sigue en marcha. Ahí vemos la cabeza de una, ahí asomando. Yo creo que si hago más zoom, no la vemos. Voy a posicionarme ahí, 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 ahí. Ahí en teoría se ven 2 juntitas en paralelo, en el centro de la imagen, están ahí 2 ejemplares. Y un poquito más abajo de esos 2 ejemplares, a la izquierda, ahí la asomando una de ellas. Pues ya digo que ya se ha hecho tratamiento en todos los parterres, tanto de Alpedrete como de Colmenarejo. Sin más, un saludo, José Geranaya, coordinador del Centro Especial de Empleo, APASCOVI-S. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!